Hola chicos, estamos en el LeoFanFest, que esta en nuestra esplanada Metro, el primer inicio del recorrido es la historia de Leo, van a poder encontrar toda la informacion, dentro de la exposicion van a poder encontrar muñequitos de excepcion, para poder tomar sus fotos, cuentan con una boleteria en la entrada de LeoFanFest, vamos a poder visitar la primera zona, NinjaO, de los niños tienen que pasar figuras de un lado a otro, que llega nuevamente a Lima, Perú, para traer toda la diversión y explotar primalización y creatividad con las piezas de la marca Lego, y armar la palabra NinjaO, solo debes completar la palabra NinjaO para llevar unos populosos premios de la patria de juguetes numero uno a nivel mundial. Y por acá es la segunda etapa de la estacion, donde los niños pueden armar desde... Hola, cuéntanos de que trata la estacion NinjaO de aqui? Hola que tal, aqui estamos en una de las costas de NinjaO, lo que tenemos que hacer aca es transportar pieza por pieza de una mesa a otra, por supuesto, estuando a los ninjas para que no nos vayan a quitar las piezas, y cuando todas las piezas estén de este lado, armamos un NinjaO de tamaño real. Puedes hacer la demostracion de la creacion de NinjaO? Ya recibe, paso por aca. De esta manera, primero ponemos los pies, luego ponemos el cuerpo, y por ultimo la cabeza. Y al que lo hagan mayor en menor tiempo, se gana un super poster de la pelicula, Lego Movie o sticker también de la pelicula. Gracias. Y una de las favoritas por los niños y por todas las familias, es la zona de piscina Lego. Recuerden que las entradas están desde 25 soles y obtienen un 30% a descuento con su tarjeta SenkoZum. Las pueden encontrar en boletería. Y al momento de adquirir sus entradas, pueden pedir su cupón para un viaje al Lego USA para tres personas. Esta es una zona de piscina donde tienen miles de piezas de Lego, donde pueden las niños jugar, ustedes también pueden participar, pueden tomarse fotos. Ya tenemos una familia que haces que tomen fotos. Y van a contar con el estacionamiento de los chicos de Lego. La siguiente estacion es la zona Ninjao, que es como unos fritos para jugar. Vamos a decir con nosotros. Hola. Hola, ¿nos cuentas de qué trata la estacion, por favor? ¿Cómo? ¿De qué trata? Acá tienen unos... como poéticos. La demostración de todos los... Sobres. Ajá. Otro. ¿Quién será? ¿Puedes mostrarte? Buenas. Bienvenida. Estamos en el área del Spin Jigsaw. A diferencia de las otras dos áreas del Lego Ninjago, esta se diferencia porque esta no es de capacidad física, sino de probar la mercantilidad de... En este caso, el Spin Jigsaw. Tenemos tres juegos diferentes. El primero. Un disco de duelo. Mi Ninja. Donde dos participantes tiran al mismo tiempo, y el que dure más tiempo dentro del plato girando, es el ganador. Por ejemplo. Uno, dos, tres. Permanezco yo rodando. La secundaria. El salto vertical. ¿Qué consiste este reto? Que consiste en hacer rotar el definicio, y realizar el tiro completo en su forma vertical. Comenzando por acá, con el aliento del otro lado. Uno lo logra, otro no lo logra, solamente el verdadero maestro del Ninjice lo logra. Vamos a ver si yo puedo verlo. El primer intento lo tuve. Hace falta un poco más de entrenamiento, Ninja. Un poco mejor. Vamos a mejorar. Un poco mejor. Y en la tercera área, el que atrapa. Dos participantes, que se intercambien en Spin Jigsaw, de un lado al otro. Y esta es la zona donde van a poder participar. Pueden competir también dos niños o familias. Ahora vamos a otra de las estaciones, que se llama Friends. Como les había comentado, pueden tener, y pueden tomarse fotos con exhibiciones, hechas totalmente de Leo. Recuerden que la entrada, está desde 25 soles, y pueden obtener un 30% de descuento, con sus tarjetas en Cozum. Al momento de adquirir tus entradas, pueden pedir, reclamar un cupón, para participar, para un viaje a Leo USA, para tres personas. En esta estación, la temática es, relacionada, a la gama de Friends de Leo. Donde tienen, niñas y niños tienen retos, para construir. Y también lo pueden hacer en familia. Pueden construir casas. Aquí es como, los retos que tienen, y las misiones, de cada uno de los, de los personajes. Otra de las sesiones, es la construcción monocromática, que es la habilidad, de construir, en base, la misma pieza, y todas del mismo color. Les voy a mostrar las piezas, las iguales. Se pueden hacer increíbles, construcciones en base a eso. Aquí cuentan con, diferentes, púcleos de piecitos. Me preguntaron, si es que se podía, entrar a todas las estaciones, con el precio de la entrada. Sí, pueden participar, de todas las estaciones. no es solamente, no es solamente para uno, se paga por estación, sino puedes ingresar a todas. Aquí hay, otro tipo de piezas, igual monocromáticas, de color verde. Y pueden tomarse fotos, con las diferentes, figuras, construidas en base de león. Toda la familia, pues. Esta estación, se llama Duplo. Esta estación, es más para los pequeñitos. Las piezas, son un poco más grandes. Entonces, esto es como para niños, entre dos años, o más o menos, como que más pequeñitos, porque las piezas, son más grandes, y las van a ayudar, a estimular su creatividad. Las estaciones anteriores, que hemos visto, como para niñitos, un poquito más grandes, pero igual, pueden participar, los pequeños, con ayuda de sus papás. No hay edades determinadas, para cada estación. En general, los niños, pueden participar, y si necesitan de ayuda, pueden acompañarlos, a sus papás. Esta es la estación, del Cine Leo. donde van a poder, los niños, disfrutar, de diferentes proyecciones. Acá les vamos a mencionar, el horario del Cine Leo. Hay, Leo Movie, Leo Ninja, Leo Batman, y Leo Ninja otra vez. Pueden ingresar niños, de todas las edades. Obviamente, si son muy pequeñitos, acompañados de sus papás, igual. No hay ningún límite de edad. Esta zona, se llama Star Wars, héroes y villanos. Pueden permanecer, pueden permanecer adentro, las horas que deseen. Como les había mencionado, el costo del entrada, es de 25 soles. Las pueden adquirir, tanto en Teleticket, como en la boletería, al ingreso de, la Open Fest, que está en nuestra esplanada Metro. Aquí ya van a poder construir, piezas un poco más elaboradas. Y hay niños, un poquito más grandes, pero igual, los niños pequeños, pueden realizar construcciones, con ayuda de sus papis. Y acá, ya las piezas también son diferentes. Igual, cuentan con la ayuda de los chicos de Leo, para que puedan hacer algunas otras construcciones. Pueden quedarse todo el tiempo que deseen. Estas están también, las de Star Wars y de Zephyo. Recuerden que pueden adquirir sus entradas de dos formas, por Teleticket, o en la puerta de Leo FanFest, en la boletería. Aquí también hay figuras, para tomarse fotos. Todas construidas, en base a legos. Cuentan con una zona de comida, donde también van a poder encontrar food trucks. El precio de la entrada, Corinna, es la que nos consultan, es de 25 soles. Y pueden, adquirir un 30% de descuento, con sus tarjetas en COSUT. Recuerden que, al momento de comprar sus entradas, también, pueden reclamar, sus cupones, para participar de un sorteo, para tres personas, a Leo IBC. La zona se llama, Rampa de Carreras. Aquí los niños pueden construir, sus carritos, en base a Leo, y deslizarlos. Ya vemos, sus familias ya, partiendo. Usan las piecitas, en base a, todas, para construir un auto. Luego, tienen la estación, Leo City, que la, en esta estación, se requiere, de la ayuda de los niños, para completar misiones, y poder, realizar, construcciones, de carritos. Los niños pueden construir, toda clase de, autos. son estas. Llevemos a familias, disfrutando de, Leo Fanfets. Vamos a ir a, a, a la zona de galería de arte. Aquí van a poder encontrar piezas, un poquito más pequeñas así como les he pasado acá porque luego las van después de que crean pueden esconderlas aquí y pueden crearlas hola Fernando el precio de las entradas están desde 25 soles recuerdo que puedes obtener un descuento del 30% con tu tarjeta Senkosud acá igual hay piezas todas es una zona de desafíos en donde vas a poder van a poder competir la cajita contiene diferentes piezas para participar María hola 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 para niñas hola tipo de construcciones que luego van a poder colocar en el mapa del Perú que es el que está ahí al centro aquí hay aquí hay diferentes piezas y luego las pueden colocar acá y así de esa forma van a construir todo el mapa del Perú a la una a las dos y a las tres vamos a poner en la zona tienen que colocar los ingredientes los mismos que han llegado vamos a comer mucha pizza ya no corre siguiente ahí está vamos a ver esa pizza está más o menos nos habían preguntado si hay alguna zona específica para niñas recuerden que todo Lego Fan Fest es para niños y niñas y familias aquí hay una zona donde se van a poder encontrar esta sesión se llama Lego Friends donde las niñas van a poder resolver misiones junto a su familia recuerden que la entrada es igual tanto para niños como para adultos y ya vemos a niños participando con el piso recuerden que tienen 30% de descuento con sus tarjetas en GoZoo no sé si vienen con toda la familia sería ideal que pudieran aplicar el descuento lo encontramos con otras piezas al final de los recorridos o cuando deseen pueden tomarse una foto familiar hola Jennifer te puedes quedar todo el tiempo que desees dentro de Lego Fan Fest no tiene un límite de tiempo pueden tomarse todo el tiempo que deseen para visitar estación por estación y ser parte de Lego Fan Fest hola como estás cuéntanos de que trata la estación por favor vamos, vamos, vamos una demostración de que quedan prácticamente 30 segundos Dios mío, no le pongan cari bienvenida esta es la nueva tecnología de Lego lo cual puedes manejarlo a través de una aplicación de teléfono o una tabla también lo puedes hacer pero los niños pueden manejar la construcción del juego lo último de Lego a través de una tablet y ustedes pueden manejar de manera, por una aplicación y luego se le da play y él hace toda la actividad que nos hay puedes marcarle los pasos que desees que siga y luego le damos play le damos play y él va muy bien seguid todos los pasos que ya está pronto ya está pronto ya está pronto ahí está esa pizza puro queso ahí está esa pizza parece pizza para ratones la boletería está en la entrada de Lego FanFest que está en nuestra esplanada metro pueden adquirir sus entradas tanto por teleticket o por la boletería de Lego FanFest recuerden que tienen esas dos modalidades tienen un 30% de descuento con sus tarjetas en consulta hola Jenny, pero niños me dan unas consultas si los niños menores a 3 años no pagan no, niños menores a 3 años no pagan y aquí tenemos la tienda Lego donde ya vamos a poder encontrar todos los productos ahora acá hay en todas las edades esta es una de las estaciones que les había mencionado que se llama Duplo que es para niños más chiquitos o sea, es como que de un año y medio a 3 tienen ya de 2 años y un poquito más grandes hola Camila, el precio de la entrada es de 25 soles recuerda que tienes un 30% de descuento con tu tarjeta Senkosub y al momento de comprar tus entradas puedes reclamar un cupón para participar para el viaje para 3 personas por el Lego USA ahí ya tienen piezas un poco más de colección también sé que es de 7 a 14 años con 157 piezas aquí están las piezas de Ninjao que habíamos visto en las estaciones de Minecraft nos consultan por el precio de las entradas como les había mencionado es de 25 soles y pueden contener un 30% de descuento con sus tarjetas Senkosub acá ya hay de Star Wars de 6 a 12 años son de 90 piezas el precio de la entrada pueden ingresar a todas las estaciones de las cuales hemos hecho el recorrido no tiene un límite de tiempo así que pueden permanecer todo el tiempo que deseen y acá hay piezas un poco más elaboradas esta que tiene 530 piezas y para niñas que era lo que nos habían estado preguntando también tienen cositas de Disney esto es de Friends Lego Friends que era una de las estaciones cositas de Disney las tienes acá el costo de la entrada se diferenció por los días pueden visitarnos de lunes a viernes, dos sábados y domingos las chicas son rimulosas y la mano y las chicas son rimulosas y la mano nos los esperamos en el Ego Fun Fest hasta el 21 de Octubre y los esperamos en el Ego Fun Fest hasta el 21 de Octubre espero que puedan participar en todas las estaciones Claro, se pueden tomar fotos con todas las piezas que hay Pueden permanecer todo el tiempo que deseen